¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Ariel Cruz Pizarro y hoy veremos un episodio de Ando en Bus un viaje Santiago Valdivia en un bus Comil Invictus de la empresa Transantin el bus de este viaje tenía la ruta Viña del Mar-Santiago-Temuco-Valdivia nosotros llegaremos en la mañana al sur de Chile este viaje veraniego forma parte de unas mini vacaciones que tomé con mi mamá nos fuimos por unos días a Valdivia y acá estábamos en el terminal sur de Santiago en la estación central llegamos súper temprano, como una hora antes y eso que generalmente es algo ventajoso casi nos jugó en contra fue algo que nos pasó yo estaba muy tranquilo, muy feliz y relajado grabando los buses que llegaban al terminal esperando el bus de nosotros que yo pensaba que iba a llegar en algún momento pero no me percaté que el bus de mi viaje era el que están viendo ya lo estaba grabando y no me había dado cuenta nosotros viajaremos en ese bus Comil Invictus DD yo lo estaba grabando porque era un bus nuevo para tener un registro pero no pensé que era nuestro bus el bus también llegó como una hora antes al andén y nosotros también entonces no vi el horario y pensé que era un bus que no nos correspondía por eso estaba muy tranquilo lo grabé y estaba esperando el bus que nos correspondía al final me quedé ahí grabando varios buses esperando que el bus llegara y varios buses bonitos pero pasaba el tiempo y pasaba el tiempo y como la situación nos parecía extraña porque llegaban buses de muchos horarios pero no el de nosotros mi mamá fue a ver los andenes ver los buses que estaban estacionados y ahí me dijo que había un bus que tenía horario de 22.30 horas y ahí tuvimos que correr porque estaban embarcando y éramos casi los últimos pasajeros en subir y en el andén que correspondía grabé un poco del exterior antes de subir al bus comenzamos a movernos había muchos buses y también mucho público en el terminal de buses viajamos en un día sábado que generalmente es más tranquilo pero como es verano hay mucha gente y a estas horas esta zona de terminal tiene muchos buses de Transantin tienen muchos horarios a Valdivia y también a otras ciudades del sur de Chile por mi parte yo estaba muy contento por muchas razones de las más obvias estamos viajando en los asientos con ventana panorámica viajar en un bus de dos pisos es algo que me encanta pero tener esta vista y disfrutar del camino es algo que me parece mucho mejor todavía y si hay algo que agregar qué mejor que viajar con mi mamá y disfrutar juntos de la aventura de estar unos días en Valdivia haciendo paseos y recorriendo hay que darse un gusto de vez en cuando para quienes ven estos videos míos por primera vez o por segunda vez o no sé yo tengo la fortuna de poder viajar mucho gracias a Dios tengo esta linda pasión por el transporte público trabajo de forma independiente así que puedo manejar mis días como quiero siempre estoy pensando en hacer viajes en vivir alguna aventura con el transporte o con visitar algún lugar bonito y conocer algo de la zona pero en la mayoría de mis viajes yo viajo solo para bien o para mal estoy muy acostumbrado y muy feliz viajando solo ya el hecho de planear un viaje o una aventura media loca ya el hecho de pensarlo me pone feliz y en este caso quería visitar Valdivia y mi mamá ella hace años que no iba a Valdivia así que se sumó fuimos juntos hay que aprovechar de disfrutar de nuestros seres queridos hacer cosas porque la vida se pasa volando, 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 volando y por eso aquí estamos en el bus además de grabar algunos detalles también íbamos viendo una película Viuda Negra donde actuaba Scarlett Johansson y en algún punto cerraron las cortinas pero yo igual me quedé mirando el camino porfiado en la madrugada fui al baño de este bus Comil y aproveché de grabarlo el lavamanos tiene agua y tiene jabón y por dentro tenemos lo típico de otros baños de bus con el inodoro químico el botón de descarga el basurero la salida de aire para ventilar es un baño bien presentado y estéticamente puede verse algo distinto al baño de otros buses pero eso es porque estamos viajando en un bus Comil ahí van otras dos razones más para viajar muy feliz no tengo muchos viajes en buses Comil y me parecen buses muy elegantes muy bonitos cada vez van mejorando y son más cómodos así que me alegré mucho de poder viajar en uno de estos buses y la otra razón es que es un bus Comil nuevo nuevo, nuevo se nota nuevo está nuevo nosotros estamos estrenando un bus yo no recomiendo empresas ni marcas soy un pasajero muy infiel que acá comparte sus aventuras son crónicas de muchos viajes y toda esta pasión por el transporte que les contaba pero si hay algo bueno que le reconozca Transantin es que en la ruta Valdivia tienen muchos buses nuevos muchos horarios y en precios también es una empresa competitiva por mientras, antes de que salga el sol veamos la ficha y seguimos con el resto de la ruta el bus es un Comil Invictus DD chasis Scania K440 bus nuevo inscrito en diciembre de 2022 llevaba una semana de trabajo el bus tiene 43 asientos de salón cama son 31 butacas anchas en el segundo piso y 12 butacas anchas en el primer piso yo estoy viajando en el asiento 1 en la ventana panorámica el pasaje me costó $32,400 pesos unos 35 dólares comprado en Recorrido.cl precio de verano de temporada alta en día de semana si uno revisa la plataforma web verá que Transantin tiene muchos horarios de buses diurnos y buses nocturnos en esta ruta me parece que es la empresa con más horarios como complemento hay un episodio de mirando buses con todos los buses Valdivia-Santiago pueden ver todas las empresas todos los horarios y obviamente elegir el bus que más les guste desde el verano de 2023 Transantin comenzó a servir a las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar conectándolas con Temuco, Villarrica, Pucón y Valdivia cuando grabé este viaje todavía no trabajaban desde Valparaíso pero ahora sí tienen servicio en esa ciudad en el super mapa encontrarás este video en el terminal de buses de Valdivia lugar donde también están todos los viajes que he hecho desde o hacia esta hermosa ciudad del sur de Chile todos estos videos son presentados por mis libros si te gusta lo que hago amarás mis libros como un corte de cinta que tiene muchas de mis experiencias y anécdotas con el transporte hay packs con descuentos ya con las primeras luces del amanecer el bus comenzó a llegar a la ciudad de Temuco en la Araucanía fue bonito poder ver el amanecer de la ruta una sensación muy sureña por los tonos suaves del cielo pero también por el frío que se percibe afuera las ventanas empañadas o con gotas estamos en verano pero el sur de Chile sigue siendo frío y una zona lluviosa aunque vamos con buen tiempo era día domingo ya en Temuco las calles eran algo fantasmales casi no había ningún auto, ningún vehículo nada de nada estaban todos durmiendo la mayor actividad la vimos en el terminal de Temuco Temuco tiene varios terminales este terminal es el principal y que alberga a casi todas las empresas se llama Rodoviario de Araucanía y está casi en el límite norte de la ciudad mientras algunos pasajeros bajaban y retiraban sus equipajes yo bajé del bus y grabé un poco e hice algunas fotos del bus porque no alcancé a hacerlo en Santiago antes de salir del terminal el bus tuvo una pausa técnica esa pausa me sirvió para registrar algunos detalles del bus como la ubicación del puerto USB los posavasos también el botón de reclinación para el asiento uno lo aprieta y de ahí tira hacia atrás al asiento las luces de lectura y la salida de aire acondicionado la luz de día favorece para poder mostrar todos estos detalles este bus Comil me pareció muy cómodo y el asiento también me pareció bastante bueno en las afueras podíamos ver algunos buses como el bus de Atac que va a Nauquén un ETM rosado y un poco más allá había otro bus Comil de la empresa Jet Sur en la pausa técnica los baños de buses solo reciben líquidos no cosas sólidas varias veces me han preguntado qué pasa en el caso de que alguien se equivoque y esta vez pasamos por esa situación un pasajero hizo y la tripulación tuvo que lavar el baño en Temuco estuvimos como 20 minutos parados en ese procedimiento por eso fue la pausa y después aplicaron unos químicos fuertes y el baño estuvo cerrado por otros 20 minutos más pero ahí ya estábamos andando hacia Valdivia por eso es mejor avisar a la tripulación en caso de que tengas esa situación y afuera ya el sol estaba arriba de las montañas la escena era bonita los buses de Transantin que hacen Santiago Valdivia casi todos son directos hay muy pocos horarios que pasan por Temuco como este bus Temuco es una ciudad que tiene muchas empresas de buses y horarios una enorme diversidad porque pasan por aquí los buses que van a casi toda la Araucanía Puerto Saavedra y Meguín en la costa Lonquimay, Melipeu, Copucón, Coñaripe hacia las montañas los buses que van a Valdivia y Puerto Montt que están más al sur también pasan por acá además de otras ciudades nosotros íbamos relajados disfrutando de la vista de Temuco y también de la vista del río Cautín que cruza la ciudad se veía muy bonito ese río nace de las montañas cerca de Lonquimay en la cordillera de los Andes a diferencia de Temuco después de que salimos de la ciudad por momentos estaba nublado y en algunas zonas teníamos niebla algo genial de los viajes en bus que lo he mencionado en otras ocasiones es que puedes sentir esa parte de la naturaleza porque en cada lugar el tiempo atmosférico es diferente en el mismo día suceden muchas cosas diferentes lo otro es que como es verano el día tiene más horas de luz yo generalmente viajo en temporada baja en otoño, en invierno entonces estoy acostumbrado a ver esto de noche a llegar a Valdivia con muy poca luz en verano puedes ver mejor algunos paisajes de la ruta cuando compré los pasajes sabía que quería viajar en la ventana panorámica y estaba valiendo la pena las vistas son muy bonitas y al hecho de viajar y lanzarse la aventura es algo que convierte los días en una cosa memorable cuando uno mira años anteriores cuando uno piensa que hice hace no sé dos años, tres años uno no recuerda mucho de las rutinas pero sí recuerda los días en que hizo algo diferente en la ruta nos cruzamos con uno de los buses diurnos que hace Valdivia-Temuco-Santiago otro bus coming in victus DD de esta empresa de Transantin en un momento mi mamá fue al baño del bus y con eso yo también aproveché para tomar fotos y grabar un poco del detalle de estos asientos porque no lo pude hacer en Santiago esta marca brasileña ha ido mejorando progresivamente en sus productos y los asientos cada vez son mejores, más cómodos esta versión me gustó bastante ahora hay un nuevo modelo una nueva versión del Invictus que tiene otra estética y me imagino que los asientos serán parecidos o levemente diferentes en el otro lado de la ventana es posible ver el río Cruces que va paralelo a la ruta en una parte del camino es una vista muy bonita en ese río viven muchos cines de cuello negro es un santuario natural y algunas navegaciones o tours te llevan para ver esos cines y disfrutar del entorno el sol que iluminaba la ruta fue tapado por una capa de nubes cuando llegábamos a Valdivia nuestra ciudad de destino y qué decir, cierto? qué alegría poder hacer estas cosas y ver toda esta lindura de camino día domingo 8 de enero y mi mamá después de unos 20 años por fin está en la ciudad de Valdivia otra vez increíble en el mundo de las ideas de la imaginación de los recuerdos de lo no palpable uno guarda o atesora muchos recuerdos bonitos y hay lugares o momentos que pasan a ser míticos y uno habla de ellos y es como si hubieras estado ahí ayer pero en realidad han pasado muchos años o incluso uno conoce lugares o personas por lo que otros nos cuentan de ellos por sus historias una cosa es el lugar físico y otra cosa es el lugar pero nuestros recuerdos e historias y las cosas que vamos tejiendo en nuestra imaginación y nuestra mente con eso junto con el corazón para mi familia Valdivia fue un lugar muy lindo en unas vacaciones geniales en que recorrimos el sur en auto llegamos a Astancud un paseo maravilloso y paramos en muchos lugares también en Valdivia mis abuelos tuvieron una cena en catamarán navegando en el río en un viaje maravilloso que también hicieron por el sur recorriendo muchas ciudades yo también tuve unas vacaciones y compartí con una querida amiga de universidad aquí en Valdivia entonces tenemos muchas historias y es un lugar al que le guardamos cariño es una ciudad muy linda pero para mi mamá que ya había venido ya son 20 años escuchando historias de otros y ahora le tocaba escribir la suya propia eso le da su toque épico la épica de lo cotidiano que cruza todas nuestras vidas en lo concreto nosotros ya estamos en el terminal de Valdivia cerrando la puerta de este viaje anecdótico pero abriendo la puerta para hacer otros recuerdos memorias y cosas bonitas en esta ciudad ya sin gente es más fácil grabar esto del modelo de bus algo destacable es que los asientos tienen muy buena reclinación Transalteam compró varios buses Comil en el fin de año y hay varios que están trabajando en esta ruta por lo menos al momento de editar este video en la ficha les conté que este bus llevaba una semana de trabajo el bus fue inscrito el 30 de diciembre y este viaje fue del 7 de enero o sea, de verdad que siempre es un gusto ver y disfrutar de un bus nuevo fue una bonita aventura una maravilla y ahora queda bajar nomás buscar la maleta empezar a pensar en que el viaje se terminó fuimos casi los últimos pasajeros en bajar yo siempre espero para tener el bus vacío y así también no hacemos fila para recibir el equipaje todo es más relajado por fuera este bus Comil Invictus VD es súper bonito ese mismo día domingo en la tarde y noche fui al terminal y grabé todos los buses de la ruta ese episodio que les comentaba de mirando buses grabé uno por uno horario por horario tenía todo anotado y ahí este bus volvió a hacer la ruta desde Valdivia a Viña del Mar fue muy entretenido hacer ese episodio así que si no lo han visto los invito de mi parte agradezco a Dios por poder hacer todas estas cosas agradezco la sintonía de ustedes la buena onda de todos y espero que hayan disfrutado mucho que sea un momento bonito en su día a nosotros nos quedaba tomar desayuno para finalizar este viaje tan bonito el terminal de Valdivia el terminal de Valdivia tiene unas mesas y un mini patio de comidas en un piso superior aquí compramos en un negocio yo desayuné jugo y un kuchen de frutas y estaba rico siempre es un placer comer kuchen ahora sí que me despido con estas vistas de la comida que estén súper bien y muchas gracias por todo chao